¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos la FOM va a introducir nuevos gráficos para esta temporada 2020 de la Fórmula 1 y bueno, y es un fruto de su colaboración con la aplicación Amazon Web Service y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la Fórmula 1 confirmó que va a estrenar hasta 6 infografías nuevas a lo largo de la presente temporada de la que se podrá disfrutar, de la que podrán disfrutar los telespectadores de la máxima categoría algunos de ellos ya desde el inaugural Gran Premio de Austria bueno, dichas infografías superpuestas durante la retromisión de cualquier evento de la Fórmula 1 nacen en fruto del acuerdo que la FOM de Liberty Media contrajo con la aplicación Amazon Web Series división del gigante americano que busca innovar en este ámbito con ambiciosos modelos matemáticos que bueno, tratan de cuantificar y predecir diferentes parámetros que hasta ahora resultaba abstracto para los aficionados e incluso para el mismo paddock bueno, además de gráficos más o menos convencionales que van a medir y van a puntuar el paso por curva rápida o curva lenta de los pilotos sorprenden otros más innovadores que tratan de comparar la velocidad de los pilotos actuales con la de los pilotos del pasado para los cuales se han cotejado datos de hasta el año 1983 presentándose este modelo en el próximo Gran Premio del 70 aniversario que va a ser en Silverstone que va a servir como homenaje al mundo de la Fórmula 1 bueno, carrera a carrera la aplicación Amazon espera ir implementando diferentes gráficos esperando conocer la opinión y la aceptación de su público bueno, la principal diferencia respecto a la infografía clásica es que esta se bastaba en datos bien absolutos el sensor muestra que se han alcanzado tanto fuerza G en tal curva y así lo muestra bueno, sin embargo, ahora se trata de compilar todos esos datos y aplicar modelos de predicción para ofrecer una más inversa al aficionado algo que la última temporada se ha podido ver con los gráficos que predecían en cuántas vueltas un piloto iba a atrapar a su rival o si va a tener posibilidad de adelantar o no y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao